Hola chico y chicas, bienvenidos a mi canal de los cerdo systems, un nuevo video que nos encontramos aquí en el noveno episodio de prisons y bueno, estamos en otro video en el que, bueno pues nos vamos a dedicar a minar todo el episodio, claro que si porque de esto trata este minijuego, a vosotros os gusta, así que yo lo subo a mi particularmente, bueno, o sea, le puedo pillar el toque pero, no se, al tener que grabar tan, tan de seguido y tal pues si que es verdad que me fatiga un poquito, porque fin y acabo de estos puro farmeo y como solo tengo una semana porque han puesto estos, los de liveboot solo lo han puesto una semana gratis, pues voy a tenerme que pegar un sprint bastante interesante y estoy mirando un poco la tienda, vale, ah, vale, este tío me envía maestro pvp, o sea el maestro pvp me envía la zona pvp, vale, pues estoy mirando un poco la tienda, como veis estamos en el rango q, vale con 7000, 7000 monedas y para el siguiente nivel necesitamos 39000 monedas, entonces no se muy bien lo que hacer si ir a farmear, si ir a la zona pvp, mine selection, madre mía, aquí hay muchas cosas que, no se si las he visto alguna vez pero no me acuerdo de nada, eh, lo juro, o sea, de verdad, no me estoy acordando de nada, ha pasado un día solo pero, joder tío, que ha pasado, no se, no se, no se, de verdad, eh, de verdad, o sea, parecería broma, pero no me estoy acordando de nada, no se donde estoy o sea, reconozco el barco, reconozco la zona AB y poco más, diréis, pero bueno, que te he tomado hasta ayer, no, yo no me he tomado nada vale, eh, no hay nada por aquí, verdad, no veo nada por aquí, vale, pues vamos a ir por aquí, perfecto, el túnel este vamos a ir a mine selection y... tengo que ir a la Q, ¿no? ¿no? eh, seguramente, seguramente vale, ¿esto qué es? vale, no, no nos interesa un poco cutre, la verdad, eh, esto del glowing el glowing, ahí, la glowstone, perdón, queda bastante fea, la verdad bueno, gente, ¿habéis visto un corte? lo siento, no voy a volver a hacer un corte en toda la serie ya sabéis, esta serie no le hago demasiados cortes porque estoy bastante ocupado con series futuras del canal y prefiero darle, pues eso, prioridad a esas series antes que a Prisons que ya sabéis que a mí Prisons, pues ni me va ni me viene, tampoco vamos a mentir, o sea, lo subo porque a vosotros os gusta pero a mí, pues, no sé, no me termina de, ¿sabéis? no le termino de pillar el toque entiendo que a vosotros os guste, totalmente entendible pero, bueno, de la misma forma que yo entiendo que a vosotros os pueda gustar pues, eh, entended que a mí no me, no me gusta al fin y al cabo, o sea, es que al fin y al cabo el minijuego literalmente es minar, tío es que no tiene más, y no sé, no sé que tiene de divertido ver un gameplay de un tío minando comentando de fondo que no le gusta lo que está haciendo no sé, eh, supongo que, a ver, supongo que tiene su gracia, ¿no? en plan, ver como o sea, supongo que la gracia estaría en hacer un vídeo de 20 minutos en el que literalmente te pasas todo el juego claro, claro que sí, claro que sí hay gente que me lo ha dicho, ¿eh? en plan, oye, haz un vídeo de... en vez de hacer vídeos así de 10 minutos, que la serie va a durar 400 episodios eh, haz un vídeo de 20 minutos en el que hagas un resumen de todo lo que has hecho en ese intervalo de tiempo, yo pensando, pero vamos a ver, ¿qué queréis? o sea, primero, ¿qué queréis? que haga un solo episodio porque literalmente esto es minar o sea, lo mucho que puedo decir cada vez que subo es eso, vamos a subir de rango y literalmente hacer 21 clips, que creo que son las letras del abecedario, 21 eh, 21, pues, eh, si hago 21 clips de yo diciendo, subimos de rango creo que ese vídeo no se lo va a mirar, vamos, a nadie entonces, tampoco tiene... es que, no sé, no sé, no me parece... o sea, sinceramente no me parecía un formato bueno para jugar en YouTube pero no se lo subí, de repente tuvo apoyo así que, aquí estamos, gente, con series mucho mejores que prisons con menos visitas y estamos aquí subiendo prisons que tiene, eh, tres views eh, 300, perdón es lo mismo, ¿sabes? eh, venga, vamos a seguir minando por aquí actualmente estamos bastante... ya que he hablado, ¿no? de las visitas estamos bastante bien de subs a mí nos queda bastante para los 5.000 pero, joder, eh, tengo ganas, eh bueno, claro, ojo que tal vez para cuando suba este vídeo eh, ya esté los 5.000 he dicho de broma, evidentemente porque... básicamente o sea, lo he dicho porque como llevo tanto tiempo sin subir prisons, tío y diréis, pero vamos a ver esto no lo estás grabando todo seguido en una semana es que soy adivino, tío o sea, básicamente lo que sé es que voy a subir esto de prisons unos cuantos días y ya sabéis, la serie de prisons es para cuando fallo y... básicamente voy a dejar de subirlo durante un mes o así y seguramente dentro de otro mes que... seguramente sea hora imaginaos que subo esto mañana estoy pensando si subo esto mañana lo que estoy comentando va a ser penoso o sea, va a ser en plan ¿qué coño está diciendo este tío? o sea, en teoría mira, el mes de... abril no voy a subir nada en teoría esto lo vais a ver el mes de mayo si acierto comentad tenéis que comentar el minuto y... o sea, el minuto en el que he dicho voy a subir esto el mes de mayo y... un... madre mía, que crack o sea, tenéis que comentar exactamente eso porque si no yo no me voy a acordar de lo que he dicho hace un mes ¿me entendéis? bueno, hace un mes... no, en realidad es mayo hace dos meses o sea que... te grita, te grita hola ¿me conoce? hola eh... vaya se va me ignora se pone con el libro y me ignora tío, que feo es esto, eh que comunidad más tóxica, por favor vale eh... vamos a ir con bastante cuidado porque nos puede venir por aquí un zombie por la derecha ¿vale? ya sabéis ojo ojo, ojo el zombie me está pegando es que tío, de verdad que comento que comento o sea, le doy a grabar y lo único que pienso es en que el vídeo dure 10 minutos ya está o sea, te lo... bueno, un poquito más pero, o sea, ¿en qué pienso tío? ¿qué comento? estoy minando esmeraldas tío bloques de esmeralda o sea, bloques de esmeralda no menas de esmeralda y menas de diamante o sea, ¿qué narices se representa que tengo que decir? wow, chicos madre mía qué suerte qué suerte diamantes, eh diamantes los minamos que nos dan dos monedas más increíble vale, vale 1, 2, 3, 4, 5, 6 bueno, 7 buena, buena, buena 8, 9, 10 qué racha qué racha vamos a mirar un poco de esmeralda venga miramos un poco de esmeralda guay, 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 guay unos cuantos diamantes más bien bien, 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 bien vale otro madre mía qué suerte dos diamantes seguidos ojo, un tercero un tercero un cuarto telita, 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 telita quinto sexto séptimo madre mía tres juntos cuatro juntos cinco juntos seis juntos pero bueno qué es esto qué suerte madre mía que hay más diamantes nos estamos forrando gente esto en dos días ya hemos subido de rango eh, sí dos días minando enteros sí, sí solo, solo dos días madre mía minando por aquí diamantes telita, eh telita, qué guay va a ser cuando esté en rango W y me cobren ocho millones de puntos por subir de rango qué guapo me encanta este servidor qué queréis que comente gente qué queréis que comente decídmelo decídmelo no tengo nada que hablar tío es que todo lo que puedo hablar son spoilers o sea, literalmente todo lo que puedo grabar ahora mismo comentar son puros spoilers no me apetece no quiero haceros spoiler no lo peor es que hay gente que me lo dice en plan oye cuál era el spoiler y es como vamos a ver si no lo he dicho en el vídeo ¿crees que te lo voy a decir a ti? o sea tan fácil como eso en plan yo no no voy a decir spoilers gente básicamente porque si no pierde pierde la gracia tío o sea si yo digo lo que voy a hacer en el siguiente episodio de prisons ya no mola ya no mola o sea si yo ahora digo que en el siguiente episodio de prisons va a ser exactamente igual a este en el que voy a estar minando los mismos bloques me encanta gracias vecino por usar lo que vendría a ser la persiana muchas gracias creo que no la hayáis escuchado pero pues eso o sea si yo os digo que el siguiente episodio va a ser exactamente igual a este subiendo dios que susto por favor pero que pasa hoy primero el vecino con la persiana y ahora la percha que susto bueno voy a dejar el vídeo por aquí gente he vendido ya todo el oro no hemos subido de rango pero bueno en el episodio siguiente ya subiremos espero que os haya gustado espero que os haya encantado yo me lo he pasado super bien minando por aquí bloques la verdad es que es super entretenido y pues nada espero que os haya os haya molado o sea a mi me mola muchísimo el rollo de ir minando sin sentido bloques me encanta o sea sin duda alguna se haga guay y que te paguen más o menos por el tipo de bloque que estés minando es una mecánica muy interesante que yo creo que hace al juego muy entretenido e incluso adictivo así que nada espero que os haya gustado y nos vemos la próxima bueno soy el editor el vídeo no ha durado 10 minutos así que vamos a poner un poco de relleno esto se rellena si 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 o sea ahora mismo estoy hablando esto se rellena y pues muchas gracias gente